Les cuento que más de 3.700 mujeres mueren al año en Colombia por el cáncer de mama. A este preocupante panorama se suman más de 13.000 pacientes diagnosticados con esta enfermedad solo en lo corrido de este 2019. Y es que mañana, mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta Patología y ya se tienen preparadas algunas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Yamit, buenas noches. Jonathan, como por ejemplo la visita de buses de la Liga Colombiana contra el Cáncer en siete ciudades del país. Además, un homenaje preparado junto con la DIMAYOR para que en siete estadios se realice un homenaje a las víctimas y sobrevivientes de esta enfermedad. ¿Qué opinan los bogotanos sobre la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama? Me parece importante porque permite concientizar y sensibilizar a la gente de esta terrible enfermedad. Así se cuidan mucho más las mujeres, se pueden prevenir. Cada 19 de octubre la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a reunir esfuerzos para combatir esta enfermedad que anualmente cobra la vida de 3.702 pacientes solo en Colombia. Falta prevención, información, hacer más campañas. Según cifras del Observatorio Mundial del Cáncer Globocan, en el país se diagnostican 13.380 casos nuevos por año, dejando un promedio de 35 detecciones diariamente. Falta preocupación por parte del Ministerio de Salud, también digamos desconocimiento. Según expertos, esta patología se convierte en la primera causa de muerte de las mujeres. La mayor detección de los casos inicia de los 45, de los 40 años a los 65, es digamos como el pico donde está la mayor incidencia. Sin embargo, hay pacientes que tienen un riesgo mayor por líneas genéticas. Entre las actividades conmemorativas se tiene previsto que durante la jornada número 18, el Fútbol Profesional Colombiano, la DIMAYOR y la Liga Colombiana contra el Cáncer inviten a pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama a siete estadios para que acompañen a los jugadores profesionales. Asimismo, los capitanes utilizarán brazaletes rosados para rendirle tributo a todas las mujeres que le hacen frente a la enfermedad. A esto se suman también los buses de color rosado que desplegará la Liga contra el Cáncer en siete ciudades, los cuales estarán brindando información de prevención. Muy bien, hay mujeres que luchan para combatir esta enfermedad. Diana es una de esas jóvenes, ya fue diagnosticada a los 25 años, perdió su cabello por esas quimioterapias, pero lo que el cáncer le arrebató, ella lo convirtió en una oportunidad. Cuéntenos por qué, Jessica. Jonathan, buenas noches, porque a raíz de su pérdida de cabello, ella decidió elaborar turbantes, no solo para ellas, sino también para otras mujeres que tienen esta condición y fueron diagnosticadas con cáncer. La quimioterapia que comenzó en octubre de 2016, después de haber sido diagnosticada con cáncer a sus 25 años, la obligó a un cambio extremo por la pérdida del cabello, algo que la afectó como mujer por su costumbre de lucir el cabello largo. Para mí fue trascendental buscar algo que se acomodara a mi personalidad y que no tuviera tanto que esconderme debajo de una peluca. Los turbantes fueron su salida. Busqué muchísimo, muchísimo, muchísimo y no encontré absolutamente nada. Ahí fue la primera vez que descubrí que había una oportunidad poder crear estos turbantes que fueran cómodos y que se adaptaran también a las necesidades de las mujeres con cáncer. Y lo que fue su solución particular para enfrentar las consecuencias de la quimioterapia, también lo fue para otras mujeres que al verla quisieron los turbantes. La alternativa fashion, la alternativa linda, la alternativa femenina de todas estas mujeres que a pesar de que se les cae el cabello, pues quieren seguir sintiéndose femeninas y quieren seguir sintiéndose ellas mismas. La enfermedad le arrebató muchas cosas, tanto físicas y emocionales, pero también encontró en el proceso la oportunidad de emprender. He tenido este cáncer como un maestro, que me ha enseñado las cosas de la vida, que me ha enseñado a superarme, que me ha enseñado a ver las cosas positivas, a valorar cada instante que estoy en esta tierra. Completa tres años poniendo en la cabeza de otras mujeres en proceso de quimioterapia estos turbantes y tiene una red de emprendimiento para apoyar a otras pacientes con esta misma enfermedad. Pero el cáncer de mama concierne a mujeres y a hombres. El autoexamen, el autoexamen es clave para un diagnóstico temprano. ¿Qué tan sencillo es ese ejercicio? Jessica, cuéntenos. Jonathan, el ejercicio es realmente sencillo. Solamente se necesitan de las manos para tocarse. Y si la persona ve algún síntoma anormal, debe acudir inmediatamente a su médico. Tocarse es el primer paso para resolver cualquier duda y tener un diagnóstico previo. Los hombres como Javier también deben practicarse el autoexamen, que es el mismo para las mujeres. Lo primero es mirar la asimetría del pezón. Se coloca enfrente al espejo con los brazos como lo está colocando y mirar que sean asimétricos, que estén en el mismo nivel. ¿Cómo lo pueden hacer? Con las manos en la cintura, con las manos en la cabeza y luego un brazo y el otro. Es un brazo y después cambian al otro para mirar la asimetría de los pezones. Es importante evaluar la contextura de la piel. El examen comienza tocándose el pezón. Hacia las manecillas del reloj, como lo está haciendo Javier, y van subiendo hasta la axila. Y estar atentos o atentas a lo que encuentren. Se puede hacer con las manos en la cintura. Que no encuentren ninguna masa, ninguna formación o algún síntoma que vean que sea normal. De encontrar alguno de los síntomas como secreciones, líquidos o masa, la recomendación es acudir inmediatamente al médico.